Buenas tardes, Mari Mari Compuche, Inche Victoria Antenao Pingén. Soy Niuke, madre de Walum, Ligüen Longkoban Antenao. Y bueno, Walum está en cuarto grado, va a hacer la presentación de su bandera, bueno, Foye, que es esta, y bueno, muy contento. Y en todo esto es más un derecho del niño en reconocerse. Walum está haciendo su reivindicación, su identidad, Mapuche, como niño Mapuche. Así que ir de la escuela 319, eso. ¿En dónde se realizará y a qué hora? Se va a realizar en la legislatura a las 9 de la mañana, pero nosotros vamos a estar a partir de las 8 y cuarto, afuera de la legislatura. ¿Qué sentís como niño que se reivindique tu identidad? Se siente como bien y me gusta ser un niño Mapuche. Estas presentaciones se están haciendo en toda la provincia. Se hicieron en Menucos, en Furilovche, Mariloche, en Fiske Menuco. Y bueno, para nosotros es muy importante y también es un hecho histórico para nuestro pueblo, ya que Walum es uno de los primeros niños que va a presentar la Buenufoye en la legislatura de Río Negro. Una iniciativa muy linda y por parte de los padres, las madres de la escuela 319, el acompañamiento también que hemos tenido por parte de la dirección, del cuerpo directivo y las maestras, los maestros, quienes se han interiorizado y también a partir de Walum expresar que es Mapuche, ya tenían presente que él iba a hacer la presentación de la Buenufoye, que es nuestro símbolo como parte del pueblo Mapuche. ¿Te gustaría que otros niños también tomen esta importancia y su identidad con el pueblo? Sí, y me gustaría que todos los niños se sientan felices por yo ser un niño Mapuche y presentar mi bandera y que tenga mi bandera en mi escuela.